Continuamos en tiempos de boxeo ahora con dos combates que tienen como protagonistas a dos campeones españoles inconfundible, Manel el Tiger Verdonce, actual campeón nacional del peso super ligero que se enfrentaba a un rival puertorriqueño, Xavier Un rival por cierto bastante malo, estamos en el cuarto round, el combate había sido nada más que, bueno, aceptable, podemos decir Un rival se llama Elvin González, de Vega Alta, de Puerto Rico, con un récord de 5 victorias, 15 derrotas y dos combates nulos Y lo peor de todo es que en las 11 últimas peleas, pues tan solo tiene una victoria Tiene derrotas consecutivas por caos, es decir, que prácticamente no es nadie, es un bolsador además que pelea muy poco En el 92 ha sido tan solo un combate, en el 90 otro, entre el 85 y el 90 estuvo parado, es decir, no combatió, estuvo retirado En fin, un adversario desde luego que no va a decir nada en la carrera de José Manuel Verdonce Estuvo voluntarioso, pero un púgil al que vemos que tenía que haber despachado quizá con mayor facilidad Aunque nunca se ha caracterizado José Manuel Verdonce por ser un pegador Pero es que enfrente tenía auténticamente un punto sospechoso Es el único, yo diría, borrón o borrón gris, si ustedes me permiten Que tuvo la gala porque realmente el combate de Javier Martínez fue muy bueno, muy equilibrado Y el del campeón argentino y el campeón español Kid Bello, pues también estuvo francamente bien Este rival, como digo, no dice prácticamente nada para el récord del campeón español Que tiene ya un 16-1 Por consiguiente creemos que hay que traerle rivales de un poquito más de entidad Quizá este round, Jaime, fue el que estuvo menos lucido El campeón nacional superligero En cualquier caso hemos empezado también por el cuarto round Para destacar que en las últimas peleas Manel Verdonce no había estado bien físicamente Sin embargo, en los últimos enfrentamientos Demuestra que se lo está tomando más en serio Que ahora está físicamente más fuerte Y los adversarios también lo notan Se le ha habido ligeramente en la mano Y se enfada el boxeador puertorriqueño Porque el árbitro le está contando Cuando le tenía que haber dejado un poquito de tiempo Porque el golpe había sido Se le ha habido la mano por debajo de la cinturilla Exacto, había sido antirreglamentario Y ahora incluso pues la monesta Es una molestación aquí de los árbitros La verdad es que En muchas ocasiones es inexplicable Seguimos viendo al zurdo Verdonce El osador que está a la izquierda de sus pantallas Golpeando al mediocre Elvin González Y este es el campeón nacional del peso super ligero Tiene un aspirante nombrado Que no sabemos si va a hacer el título Luis Coraje Muñoz Y si no pues es posible que En el caso de no decidirse Luis Muñoz Tenga que enfrentarse Dentro de no demasiadas fechas Al guipuzcuano Sergio Rey Que por cierto pelea el próximo viernes En la discoteca John Play de Hernani A las 11 de la noche Hay una gala donde Sergio Rey Se enfrenta a Sister Rufi Luis San Roza dentro del peso ligero A José Fernández Portugués Y Pedro Acosta El bilbaino que hará su segundo combate profesional Combate con Pablo Ciriales Como decimos el próximo viernes En la discoteca John Play de Hernani A las 11 de la noche La actividad continúa Como pueden ustedes apreciar Nos vamos al quinto round De este combate entre José Manuel Verdonce Y el boricua Elvin González Un combate sin demasiada historia Y que Verdonce había dominado A lo largo de toda la pelea Enlazando muchos golpes Manel Verdonce A su rival Elvin González Peleando bien Con buenos pasos El goceador español Y castigando Metiendo muy bien El golpe con la derecha Al cuerpo de su rival Y sobre todo Estamos en el quinto salto Y tirando muchísimos golpes El campeón español Haciendo retroceder Una auténtica lluvia de golpes A Elvin González Mucha voluntad Por parte de González Para tomar todo el castigo Que le lanza el campeón español Pero realmente Muy poco que oponer Ya hemos dicho Que es un goceador Que ha peleado poquísimo En los últimos años Con hechuras Con maneras Casi casi de amateur En algunas fases Y dando golpes Fuera de distancia Golpes abiertos Y tratando de llegar vivo Al final del combate Es lo único que buscaba El goceador puertorriqueño Estaba sufriendo Muchísimo castigo Elvin González Muchas manos Tanto al cuerpo Como al rostro Del boxeador Boricua Y con mucha Además Intensidad Se ven prácticamente Desde ha comenzado El quinto round Constantemente lanzando golpes Nos decía Después de la gala Tanto Javier Martínez Como su entrenador Que a ellos Siempre les toca bailar Con la más fea Que el récord Del adversario Javier Rivera De 5-2 Era un buen récord A más de las cinco combates El de las cinco victorias Tenía cuatro nocaos Mientras que a José Manuel Verdonce Pues le trae emboseadores Como pueden apreciar Bastante más asequibles Cuando realmente Debiera ser quizá Quizá la inversa Porque Verdonce Ya tiene un bagaje Más amplio Que el que tiene El novato Pero buen boseador Cantabro Javier Martínez Al que veremos La semana que viene En ese enfrentamiento Con Javier Rivera En el caso Este boseador Elvin González Es carne de cañón Normalmente Aunque también Según los comentados Había perdido Con gente como Luis Espinosa O Guillén Burchac Que disputó el título A Wilson Rodríguez El título intercontinental Los últimos combates De él Si me permites Jaime Han sido con Silverio Flores En el 92 Que perdió por KO En cuatro asaltos Con Burchac Por puntos en ocho Con Enrique Sánchez Por KO en uno Con Luis Espinosa Con KO en cinco Pero estamos hablando De Luis Espinosa Del año 84 Con Juan Veló Hace mucho O sea cinco años Prácticamente sin pelear Es muchísimo tiempo Con Juan Veló Que no hizo Bueno su apellido Puesto que aguantó Siete rounds en pie El bueno Delvin González Luego dio una victoria Con Erwin Chang Por puntos en seis Otra derrota Con Johnny de la Rosa Aquí ya no va a salir A pelear En el sexto asalto El boseador portorriqueño Elvin González Se canse Y diga pues me marcho Lo que no lo entendemos Hace poco sucedió Algo parecido En Santander Y seguimos sin entenderlo Ahí realmente La federación Debiera intervenir Y si no existe Una causa justificada Pues automáticamente Es retención de bolsa Eso es clarísimo No se puede permitir Que un boseador Cuando sea cansado Diga pues me marcho Y desluzca Una victoria merecida De José Manuel Verdonce Diga pues me marcho